dínoslo con un comentario quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo comenta bienvenidos a un nuevo episodio del guerrero negocios hoy es 1 de marzo de 2020 es el domingo posterior a la semana de pánico de los mercados por el coronavirus y el objetivo para hoy es exponeros mi opinión sobre el asunto y lo que estoy haciendo en este momento no quiero daros teorías sino lo que yo mismo estoy haciendo y no os propongo nada que yo no haga bueno veis en pantalla el gráfico del dow jones industriales y veis que efectivamente algo pasa no sabemos si es el coronavirus eso es lo que nos dicen pero vemos que efectivamente algo pasa porque la caída ha sido brutal esta semana una barra tremenda sin embargo mi consejo es no entrar en pánico y en principio recomendaros todo lo contrario mi consejo es comprar 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 porque voy a exponeros los motivos motivo número uno nuestra mentalidad como traders es seguir siempre el sentimiento contrario a la masa en el mercado si la masa está en pánico es un buen momento para comprar a mi esposa que desde aquí le mando un saludo le dedico el programa siempre le digo lo mismo cuando hablamos del mercado quiere saber la estrategia más fácil para ganar en bolsa cuando por la televisión te dicen lo mal que está todo que nos arruinamos que todo se va al garete compra cuando por la televisión te diga que todos nos vamos a hacer ricos que el mercado está súper fuerte y va a llegar hasta el infinito vende luego ahora estamos en pánico nuestra mentalidad en este momento es de comprar ese es el motivo número uno el motivo número dos veis la figura de cabeza perdón de hombro cabeza hombro invertidos que cuando rompió el siguiente escalón alcista el índice dow jones hizo y rompió antes de que llegar al final de esa tendencia bajista de este escalón vamos a ponerlo en el gráfico mensual para verlo veis la tremenda tendencia alcista desde el año 2009 y como siempre la bolsa no nos cansaremos de decirlo va haciendo escalones sube baja un poquito menos sube baja un poquito menos sube 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 baja un poquito menos sube baja un poquito menos sube baja un poquito menos luego es previsible que aquí está haciendo un nuevo peldaño y que se esté apoyando precisamente en el último hombro de la figura hombro cabeza hombros que tuvo que romper veis que se está apoyando que aquí en esta inmensa vela bajista ya hay cierta resistencia porque el precio de cierre ya está pues un poquito por encima del mínimo marcado que además hay muchísimo volumen luego hay alguien que está comprando cantidades ingentes y creo que las manos fuertes del mercado ya están comprando en estos niveles este es el segundo motivo por el que os aconsejo comprar y ahora lo más importante con qué mentalidad comprar recordaréis en el vídeo anterior sobre el bitcoin que aconsejaba no entrar con nuestras estrategias básicas sabéis que en el guerrero negocios nos gustan sobre todo aunque operamos también a corto medio y muy corto plazo nuestras operaciones básicas y la tendencia general en la que nos movemos son los sistemas de largo y muy largo plazo porque sólo trabajamos en la bolsa los fines de semana y no estamos pendientes continuamente a diario a todas horas de mirar cotizaciones de no vivir mirando gráficos de bolsa nosotros queremos vivir y hacer las cosas que nos gustan que nos gustan dedicarnos a las artes marciales que nos encantan al entrenamiento dedicarnos a la salud y al conocimiento de terapias conocimiento del cuerpo conocimiento del mundo vivir en fondo en el fondo eso no lo podemos si estamos continuamente pegados a la pantalla de un ordenador no lo podemos hacer por eso trabajamos sólo semanalmente y nuestras operaciones tienden a ser de largo y muy largo plazo aunque como os decimos también hacemos operaciones en el corto y muy sofisticadas pero para traders sobre todo novatos aconsejamos empezar a largas distancias como si empezáramos a cazar muy lejos sin tomar contacto íntimo con la presa que puede ser peligroso bueno pues es lo que os aconsejamos entonces en como os decía en el vídeo anterior del bitcoin no os aconsejábamos entrar en este tipo de sistemas porque llevaba mucho tiempo subiendo y en los mercados de valores de renta variable ocurre lo mismo llevan subiendo desde desde 2009 en algún momento esto va a sufrir un patacazo tremendo igual que el de la última crisis anterior la de marzo de 2008 veis en algún momento va a pasar esto no sabemos cuándo luego para entrar en el mercado con ciertas garantías hay que tener cierta experiencia y no hacerlo ya a largo plazo para quedarnos porque nos puede pasar eso que nos peguemos el gran batacazo luego empieza a ser peligroso lo que os aconsejamos es aprovechar esta caída y paso bueno me voy a quedar en gráfico mensual aprovechar esta caída tremenda para comprar y tomar posiciones largos pero para salirnos pensando que en el siguiente escalón cuando esto haga escalón tire para arriba y vuelva a empezar a bajar nos salimos además este año son operaciones son elecciones en los eeuu luego lo normal es que sea un mercado al mercado alcista hasta las elecciones otro motivo para comprar y ser alcistas pero también es bastante probable que una vez pasada a las elecciones sea una fecha crítica para que puedan haber un batacazo de esos tremendos de los que luego hay que tomar posiciones en el corto medio plazo como os decíamos en el bitcoin y cuando esto repunte se acerque a la tangente que marque resistencia para iniciar un nuevo escalón bajista salirnos eso es lo que os recomendamos hay operaciones más sofisticadas y os dejamos una muy chula en el área de suscriptores de la escuela de guerreros si seguís el enlace de la descripción tenéis la oportunidad de suscribiros totalmente gratis durante un periodo de tiempo lo empezamos en enero por un año bueno lo que quede por el año si os apuntáis tendréis acceso a esta operación totalmente gratis y bueno amigos pues creo que no se me queda nada más en el tintero como siempre mi vicio es intentar mandaros demasiada información y a lo mejor os lío para cualquier consulta cualquier cosa que no entendáis bien hacerlo mediante un comentario y con mucho gusto os responderé lo antes posible espero veros en el próximo episodio del guerrero negocios hasta la próxima